A cuatro años de la brutal represión por la Policía Estatal y Federal en Nochitlán. A mediados de mayo del 2016, padres de familia y profesores de la Sección 22 de la Coordinadora salieron a protestar en contra de la Reforma Educativa. Después de varios días de protestas y nulas respuestas, los padres de familia y maestros acordaron un bloqueo definitivo en la autopista Oaxaca-México, a la altura de la comunidad de Asunción Nochitlán. El domingo 19 de junio se mantenió un bloqueo desde las 6 de la mañana. Momentos después, arribaron al lugar más de 800 policías estatales y federales, quienes comenzaron a desalojar violentamente sin previo aviso ni diálogo alguno. De la manera más violenta, lanzaron gases a los manifestantes y comenzaron a perseguirlos. A su paso, los policías quemaron varios vehículos pesados. La población se acercó a auxiliar. Personas de comunidades aledañas, como Tlaxiaco, acudieron al llamado para apoyar a profesores y padres de familia, ya que estaban siendo atacados con armas de fuego y siendo intimidados por dos helicópteros. Los manifestantes únicamente se defendieron con palos y piedras. Aunque el gobierno negó que los policías portaban armas de fuego, se presentaron fotos y videos que demostraban lo contrario. Los policías dispararon con armas de uso exclusivo del ejército. Personas de comunidades aledañas, como Tlaxiaco, han pasado cuatro años y todo sigue impune. Hoy más que nunca nos preguntamos. Mi nombre es José Luis Cruz Aquino, nativo de Asunción, Nochitlán, pero vivo en Tlaxiaco desde hace 20 años. Te puedo contar que ese día fueron heridos dos de mis hermanos y uno fue asesinado ese día. Uno de mis hermanos, uno de mis hermanos, recibió un balazo en el pie, el hoy Cruz recibió un balazo, un razon de bala en la cabeza, acá en la frente. Y Anselmo, el más grande de los dos, recibió una bala en el mentón, que circuló por la garganta y llegó al pulmón. De alguna forma hizo una vuelta y llegó al pulmón. Y pues ahí fue donde murió mi hermano, Anselmo. Yo estuve con él, él estaba con él en ese momento, estábamos pecho tierra. Ahí fue donde nos llovieron los balazos en esa parte del terreno. Y pues es ahí donde salió herido, bueno, un asesinado también Jesús Cadena y Alec Jiménez. Y pues si el plan era desalojar la carretera, pues no, sin protocolos y nada, pues se desalojó, ¿no? O sea, era hasta ahí nada más. Sin embargo, la policía creo que, no creo sino dijeron que llevaban órdenes de darle un escarmiento a la gente. Darle un escarmiento a la gente de que el gobierno es el gobierno y la autoridad del gobierno era lo máximo, ¿no? Cuando el maldito gobierno debe de saber que sin el pueblo no es nada. Si el pueblo se mueve, el gobierno se cae. Y en ese día, este, siguieron a la gente al interior de la población, de las colonias que están cerquita. En una de esas colonias, pues, este, vive uno de mis hermanos. En una de esas colonias estábamos para irnos a Santiago Matlán a ver, festejar el Día del Padre, ¿no? Pero ese día, este, pues de todo esto, tuvimos que unirnos. Ahí no era si queríamos o no por la situación de que había gas lacrimófeno. Estaban disparándole ya la gente dentro de las colonias. ¿Y qué haces en ese momento? Tienes que defender tu hogar, tienes que defender a tu familia, ¿no? Y es ahí donde empieza todo y empieza a haber disparos desde temprano, empieza a haber gas lacrimógeno, relevos de policías, llegan helicópteros. O sea, muchas cosas que se dieron ese día, pues. En ese entonces, este, el nombramiento nada más era, por ejemplo, presidente, secretario y tesorero. Se nombró de los compañeros caídos. Se nombró presidente, secretario y tesorero de los compañeros heridos. Se nombró presidente, secretario y tesorero de daños materiales. Hubo tres comités en ese momento. Posteriormente, cuando ya venía el apoyo para la gente herida, este, llegaron unas, unas, unas ambulancias a Nochislán con médicos, sin medicamentos, sin material de curación, nada. Era nada más para ver cómo estaba la gravedad del asunto. Y, pues, es ahí en donde se hubo molestia, ¿no? Se nombró, se solicitó más, este, atención médica para los compañeros heridos. Y, pues, es ahí en donde dijeron, se les va a pagar atención médica a los que fueron con particulares y todo eso. Pero la gente no quería dar sus nombres, no quería dar nada. Entonces, fue cuando se nombró el comité, que incluso, este, el, nuestro asesor jurídico en ese momento, que ya era el licenciado Maurilio, que ya estaba al frente también de esto, fue el que sugirió el nombre del comité de víctimas por justicia y verdad, Nochislán, pues. Entonces, este, se votó, estaban varios heridos, se votó cómo quedaba y quedó ese nombre que aportó el licenciado. Y de ahí, pues, este, pues continuamos, quedó como presidenta la profesora Juana Ramón Solís. Ella fue nombrada, más que nada, por la situación de que estuvo al frente en coordinación, ahí en Labrán Castellanos. Usted es herido, mire, pasa atención médica. Usted es familiar de los heridos, mire, aquí, esta zona les llegó un apoyo, pasan por un apoyo. Ah, sí, estuvo coordinando entonces la gente, los mismos heridos fueron que votaron por ella. El vicepresidente o el suplente fue el presidente en ese entonces de los heridos, que primitivo bautista de Tagotepec, que representaba a su hermano que había recibido un proyectil de bala en la pierna y que, pues, estaba, pues, grave, ¿no? Por poco perdía la pierna. Este, luego el secretario, pues, fue nombrado servidor. Yo era secretario, el tesorero, el papá de Yalit, Juan Jiménez, vocal Héctor López, vocal Avimelec, que ahorita que está en la presidencia municipal de Daraislán, este, vocal también Juan, Juan, este, profesor Juan Acevedo, y así fueron, se fue como salió este comité. Pasó, pasa el tiempo y, pues, empezamos a asistir a las reuniones, empezamos a asistir a las, a las fiscalías, y mucha gente andaba desaparecida, ¿no? La que ahora supuestamente representa o presenta, representa a las víctimas en el comité, estamos hablando de Ambrosio, precisamente, andaba escondido, se escondió. Pues, en ese entonces era presentar un proyecto para ese centro de rehabilitación, y yo en una de esas reuniones yo les dije, miren, dejos de, de que nos empiecen a querer comprar con, con construcciones, y no podemos construir sobre la sangre que aún no hay justicia, pues. No podemos aceptar que nos, este, de una universidad, cuando no ha habido justicia para los, para la gente, ¿no? No ha habido salud para los compañeros, y es ahí en donde, pues, dice, pues, esto lo vamos a dejar, y ya está sobre la mesa, ustedes deciden, pero la condición o la situación era de que, pues, ahí le, le paráramos, le bajáramos a esto, y decidimos que no. En ese entonces estábamos todos unidos, estábamos todos bien, dijimos que no, y continuamos. Se da, me dan por enterado de que ya no somos para el comité, me dicen que, que ya no, ya no hay comité, pues, que ahora ya es, este, Santiago Ambroso el comité, y ya estaban nombrados otros como secretario tesorero, y le digo, ¿en qué momento hicieron eso? Si no está tomado en cuenta los heridos, y sobre todo los caídos de Tlaxiaco. Nosotros tenemos voz y voto en el nombramiento del comité, ¿por qué nos hacen eso? Pues. Entonces yo hice presencia en el Nochislán, porque los compañeros de acá de, de Tlaxiaco han confiado en su servidor, y me dijeron, pues, usted nos va a representar, va a ir, y todo eso. Es el secretario, además del comité, pues, adelante, ¿no? Toda la información usted nos la va a dar. O sea, fuimos, fui, y pues sí, efectivamente ya nos habían destituido, nos decían, no, pero pues tú sigues aquí, tú eres parte del comité, y me digo, pero es que esto no se debió de haber dado, pues, no se debió de haber dado, pues, se debió de haber tomado en cuenta toda la gente que ha estado, este, aquí, ¿no?, los heridos, ahora quienes son ustedes nada más, para nada más, este, tomar decisiones sin problema, ¿no? Y, pues, pasa eso, ahí, este, empieza, la consigna nuestra era ser organizaciones sociales, ninguna organización tenía que meter las narices, es más, la sección 22, le comentamos que sí requeríamos de su apoyo, pero también ellos tendrían que respetar las decisiones que tomaran las víctimas, sobre todo los familiares de los caídos, y ese fue el acuerdo. Hace unos meses, se hicieron, estoy hablando de, pues, de enero para acá, de enero a marzo, más o menos, se hicieron unas diligencias, supuestas diligencias en Nochizclán, en donde supuestamente, digo supuesto, porque los compañeros heridos y caídos de este lado, los familiares no fueron convocados por la Fiscalía General de la República, entonces, este, hubo diligencias en Nochizclán con las supuestas víctimas del caso Nochizclán, pero no, no asistieron las víctimas, eso es como que raro, ¿no?, algo se está maquillando por ahí, o algo, o qué les interesa de que esto salga mal, ¿no?, porque puede echar abajo todas las investigaciones que ya se llevaban, no fueron convocados, por ejemplo, los heridos de bala, que son 30 los que están con nosotros en este grupo, o trajear con Nochizlán, no fueron convocados los prestigios principales de, por ejemplo, de la ejecución de Jesús Cadena, de Anselmo Cruz, no fueron, este, convocados, este, los compañeros, por ejemplo, el que recibió la bala del helicóptero, sin embargo, supuestamente las diligencias ahí están y aún siguen, pero van a seguir según, pero yo digo, sin víctimas, ¿a dónde se puede llegar? A darle carpetazo, a que un fallo en el que no se integró el expediente y al rato los culpables, pues, simplemente salgan libres, o no haya culpables, entonces, algo, algo de trama, ¿no?, entonces, nosotros no nos tragamos todo, yo, este, el otro día escribía algo, ¿no?, decía, qué fácil es, este, pedir justicia cuando no es tu hermano, no es tu papá, no es tu hijo, ¿no?, qué fácil es decir, represento a estas personas cuando ni siquiera estuviste, cuando ni siquiera conoces a los huérfanos, conoces a la ayuda, ¿por qué no las conoces? Y creo que es fácil creer que exiges justicia, disfrazado, exigir justicia y, o disfrazar la exigencia de justicia por el lucro que se tiene ahora sí, decir, no, es que, pues, nos han dado la universidad, pero una pinche universidad, ¿de qué sirve si ni los hijos de los caídos conocen, no?, ni esos, y muchos, a lo mejor, ni van a seguir estudiando. Qué fácil decir, es, es que hemos logrado esto y hemos pedido justicia y hemos hecho diligencias cuando ni la presencia de los heridos está, pues, es muy fácil. Mi nombre es Viviana de Ocruz, soy esposa de Anselmo Cruz Aquino, Anselmo falleció el 19 de junio en Ochistlán, Fue masacrado, y, pues, tengo dos hijos, dos hijos que se quedaron sin padre, ¿no?, mi situación ha sido complicada, difícil, porque, pues, mi esposo era una persona buena, y, pues, no nos esperábamos nada de esto, ¿no?, que sucediera, y, pues, ahorita, pues, esto jamás se olvida, ¿no?, se aprende a vivir con el dolor, y, pues, es una situación complicada, no es la misma, no es como si él estuviera aquí, pero, pues, también coraje, coraje porque, pues, no ha habido justicia, porque hay gente lucrando con el nombre de mi esposo y con más caídos de aquí de Tlaxiaco, ¿no?, y al final de cuentas, este, no, no hay justicia. Lucran, se llenan de dinero las bolsas, hablando muchas cosas, ¿no?, de lo que pasó cuando, pues, a veces ni siquiera nos conocen, ¿no?, al menos a mí y a la viuda de Silvano Sosa, ¿no?, invisibles, ¿no?, para ellos, y es totalmente, pues, da coraje, porque el comité de víctimas COVID de, este, de Nochexlam, pues, no, no estamos, nosotros no estamos con ellos, no estamos, nosotros estamos por otra vía con el licenciado Maurilio, estamos las, pues, verdaderas víctimas que estuvimos, que, que estuvimos ese día, el 19 de junio, y que, pues, hay muchas personas también que estamos de este lado, ¿no?, y entonces, este, pues, estamos viendo la vía jurídica, no, no estamos, ellos no nos están representando a nosotros, porque, pues, hablan muchas cosas y como yo le dije ahorita, ellos no, ni siquiera, este, nos conocen prácticamente, entonces, pues, este, pues, eso sí da coraje, da mucho coraje, porque hablan muchas, de que ponen universidades, de que, este, el hospital, no sé, cuanta cosa, ¿no?, y al final de cuentas que, que cada 19 de junio, que el, el arreglo, y que muchas cosas, y que, pues, al final de cuentas es algo que, ¿para qué?, ¿no?, para qué si realmente no están en la justicia, ¿no?, en lo que, en lo que deberíamos enfocarnos todos, ¿no?, en donde debería, de verdad, este, estar, porque, pues, de nada sirve, todo lo material de nada sirve, cuando, pues, realmente para mí no va a haber nada que pueda reemplazar, reemplazar, nada, absolutamente nada, y menos para mis hijos, ¿no?, eso es, eso es lo que más me duele a mí, ¿no?, que al menos para mis hijos, no, ni para mí, no va a haber nada, nada que pueda volver a regresar la vida de mi esposo, porque prefiero mil veces la vida que lleve antes, que la que estoy llevando hoy, es doloroso y triste. Pues sí, más que nada yo lo que pido es justicia, ¿no?, justicia que, pues, que, que paguen por lo que pasó, ¿no?, porque, pues, esto no fue así nada más, no sé, sino que, no, a cuatro años, pues, no ha habido nada, como que si no haya pasado nada, y se siente una impotencia, que, pues, es triste, doloroso, y a veces pareciera que, pues, la justicia nunca va a llegar, ¿no?, yo quiero que, pues, paguen esas personas que hicieron, que masacraron a mi esposo y a... y a ocho personas, ¿no?, que perdieron la vida ahí sin hacer nada malo, porque, pues, no eran personas malas. Pues, yo lo que pido es justicia, ¿no?, que se esclarezca quienes fueron, por qué pasó, por qué mandaron a hacer, pues, todo eso, ¿no?, por qué, por qué masacraron, por qué tenían que llegar hasta ese punto, cuando, pues, no tenían que hacerlo, no tenían que llegar hasta ese grado, y, pues, yo lo que quiero es eso, justicia, justicia. Pues, lo que ya había dicho, ¿no?, que nosotros no estamos representados por el Comité de Víctimas de Naristán, por Santiago Montrocio, ¿no?, no estoy, este, yo estoy molesta, incluso hace, pues, ya tiene varios meses donde planteamos, donde nosotros, este, víctimas de Tlaxiaco, Nochexlán, este, las verdaderas víctimas, pues, no estábamos con el Comité de Víctimas, ¿no?, nosotros estábamos viendo la, la vía jurídica, por otro lado, y que, de repente, nada más, eh, ellos siguen diciendo que nos están representando cuando no es así, entonces, lo que estoy pidiendo es, este, que no, este, que ya no sigan logrando con los nombres de nuestros caídos. Mi nombre es Roberta Asunción González Santiago, soy hermana de Omar González Santiago, una de las víctimas por asesinato, por, este, impacto de arma de fuego, este, en la represión de, al pueblo de Nochexlán, el 19 de junio del 2016. Este, para mí, hablar de este tema es triste, doloroso, porque el haber perdido a mi hermano es... algo que no tiene explicación, porque yo lo vi a él, que será unas 5 horas antes de que pasara esto, cuando él se despide de mí, diciendo que va a regresar bien, que se va a trabajar, y a las 12 del día a mí me llaman, para decirme que, que mi hermano está gravemente herido, cuando en realidad no era así. Porque al parecer, y al, el, el acta de defunción, o el certificado de defunción dice, que mi hermano murió al instante. Este, este, yo siento una desesperación al, al saber nada más que estaba herido, pero no, no era así. Yo buscaba, de una y de otra manera, a mis hermanos, para que me apoyaran, y poder ir al pueblo de Nochexlán, pero no encontraba respuesta. Para mí, ha sido algo muy impactante, doloroso. Y no solo para mí, yo sé que también mis hermanos, ellos están sufriendo, cada quien a su manera. Quiero decir, que mi hermano era un, un, era el más pequeño, pero era un gran pilar en mi casa, en mi familia. Porque era el más chico, y mi hermano era así, alegre, este, sin, sin malicia, tranquilo. Pero, esto, por eso les digo que esto es muy triste, para mí, para mi familia. Yo aún sigo sin trabajo. Este, mis hermanos me han apoyado, gracias a Dios. No nos han, no me han abandonado. Pero, yo, yo quiero pedirle, al licenciado Andrés Manuel, que, que sea la justicia. Exijo justicia para, para mi hermano, para nosotros, que somos víctimas indirectas. Porque mi hermano fue la víctima directa. Entonces, eso es lo que yo exijo. También quiero aclarar que hay personas quienes dicen darnos su apoyo, pero en realidad no nos conocen. No saben ni quiénes son las verdaderas víctimas. Hacen nombrar a Omar González Santiago cuando, en realidad, ni saben ni quién es, ni quién es su familia. Y dicen que están apoyándonos. Eso es mentira. También aclaro, en algunos momentos han dicho que nos han dado dinero, que nosotros hasta salimos de pobres. Porque así dicen. Roberta, saliste de pobre porque ya te dieron quinientos tantos mil pesos. Cuando, en realidad, nosotros no hemos recibido ni un peso de ninguna organización. Eso quiero aclarar. Gracias. 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 Mi nombre es Cecilio López Velázquez. Soy víctima directa. Soy uno de los detenidos del Panteón Municipal de Asunción, Ixtlán, Oaxaca. Fui detenido en el Panteón porque fui a acabar una tumba junto con nueve de mis compañeros. Ahí estábamos cuando entró la Policía Federal y la Estatal a detenernos. Nos detuvo en el Panteón y nos sacaron golpeándonos. Nos pegaron y de ahí nos subieron a una camioneta y nos llevaron a un camión, un Codia que estaba por ahí por la carretera. Ahí nos encimaron como animales. Ahí estuvimos durante mucho tiempo tirados boca abajo en el sol. de ahí nos llevaron a Oaxaca y ahí estuvimos detenidos. Lo que pido es que nos hagan justicia porque no se vale lo que nos hicieron porque somos inocentes. También comentan otras personas del COVID de Ixtlán que pertenecemos a ellos. En realidad pues no, ni siquiera lo conocemos. Entonces quiero aclarar que en realidad no, no pertenecemos a ellos. Nosotros hemos, los nueve que somos, hemos avanzado por nuestros propios medios. Somos un grupo de nueve y hemos avanzado así buscando, tocando puertas para aclarar este asunto. Mi nombre es Pedro San Pedro Méndez, soy uno de los detenidos del panteón de Oaxaca, donde fuimos arrestados o detenidos por la Policía Federal y Estatal en el panteón municipal. Donde nos encontramos excavando una tumba para el difunto Francisco Cruz López. Conmigo, mis compañeros familiares, que somos nueve, nos encontramos excavando la tumba del familiar, donde fuimos detenidos por la Policía Federal y Estatal, donde nos sacaron del panteón, nos subieron a su convoy y nos torturaron física y psicológicamente golpeados. Nos llevaron hasta su cuartel, hasta en el estado de Oaxaca y nos robaron nuestras pertenencias en el día 19 de junio de 2016. Y quiero que sepan que no nos representa ninguna organización como la COVID u otros organismos que hay. Nosotros somos independientes, no estamos con la COVID, para ser claros. No conocemos a sus líderes, a dichas personas, no las conocemos. Y somos víctimas, soy víctima directa de detenidos del panteón. Mi nombre es Juan Antonio López. Vengo en representación de los desplazados de la colonia 20 de noviembre, los niños y las personas, los padres de familia, ese 19 de junio del 2016. No está presente mi esposo Alejandro Pérez Silva por cuestiones de trabajo, pero fuimos las dos personas las que nos encargamos de ese 19 de junio del 2016, de sacar a los niños y a los papás de los niños para llevarnos a SINASLA. Dejar más que nada en claro que sepan ustedes que nosotros ahorita, yo en lo personal, yo no pertenezco a la COVID, ni tampoco a alguna organización. Creo que en el primer momento cuando nosotros necesitamos más que nada de la organización que supuestamente nos quiere representar, no estuvieron presentes, se desaparecieron. No tuvimos el apoyo de ellos ni de nada. No tuvimos tampoco alguna relación con COVID, porque nosotros los federales llegaron a la colonia 20 de noviembre y el ataque fue ahí, en la colonia 20 de noviembre. Entonces fuimos un grupo como muy aparte de lo que vivió las víctimas que estaban fuera de la colonia, estaban con los maestros y todo eso. Por eso tampoco yo puedo atestiguar todo lo que mis otros compañeros vivieron fuera de ahí de la colonia. Entonces lo que queremos ahorita es que sepan la verdad, que sepan cómo están las cosas y que no COVID o el FPR, la presidenta de Asunción Nochislán, el gobernador del estado, se estén haciendo ahora sí un conjunto para dejarse llevar por verdades falsas. Que la verdadera verdad nosotros la tenemos, nosotros lo sufrimos, lo vivimos y seguimos... Lo vivimos antes, lo vivimos después, lo seguimos viviendo todavía y que quizá por temor a represalias, por temor a que no existe una buena justicia, se ha recurrido porque hemos sufrido discriminaciones, torturas, amenazas y todo eso y quizá hemos llegado a pararnos al MP, a pedir justicia para que nos apoyen y todo, pero también pues todo, no hemos tenido ningún apoyo por parte del tema de justicia, no nos han apoyado. Y también en cuestiones de la CNDH, pues por lo mismo, igual también al principio dijeron que teníamos medidas cautelares todas las víctimas, que en ese momento fuimos reconocidas, pero las medidas cautelares pues no nos sirvieron de nada, porque no se vio en el momento en que después vivimos represalias, discriminaciones, amenazas, robos, golpes y todo lo que sufrimos como verdaderas víctimas. Bueno, en mi caso recurrimos a esas medidas cautelares y jamás, jamás nos tuvimos un apoyo por parte de esas medidas cautelares, por parte de la CNDH. Tengo pruebas de todo lo que yo estoy hablando, traigo pruebas, traigo, no sé si puedo mostrar a las cámaras, el documento donde la CNDH de Oaxaca recibe a los niños en SINASLA, bueno, al segundo o tercer día llega la CNDH y hace el reconocimiento de los niños y de las personas que realmente estuvieron ahí en SINASLA, y que también me extendieron este oficio para hacer la entrega formal de los niños, que en ese momento yo me hice a cargo, que me hice a cargo de estos niños y de sus papás, para hacer una entrega formal me entregaron este oficio, donde yo ya me deslindo de toda responsabilidad que me pudieran haber reacusado, como niños extraviados o pues sí, no, o sea, otros niños que no saqué yo, entonces con este oficio yo compruebo igual que estuvimos en SINASLA, que se hizo una entrega formal y que aquí no menciona en ningún momento al FPR, ni tampoco menciona a COVID. Aquí nosotros salimos de manera individual y ahora sí, viviendo lo difícil que estábamos pasando en ese momento, pues sí, miren, resumen, yo les puedo decir que los niños salieron en pésimas condiciones, ahogándose, vomitando, sin zapatos, una señora casi a punto de abortar, niños con síndrome, con síndrome, este, mi niña en coma, mi esposo apedrado, este, yo lesionada de la rodilla, pero pues igual en ese momento tuve que preocuparme más por salvar a mis hijos, salvar a los niños, y ver el momento que estábamos viviendo. Realmente salimos de manera individual, quiero que quede claro eso, que salimos de manera individual, que no, que no hubo la, no estuvo ni la participación de, de una organización o de, o de COVID en Santiago, que más que nada, pues, sale ahora sí como representándonos a todos, pero pues en ningún momento, yo tuve la invitación, de principio a final, nunca tuve yo la invitación como para que yo me integrara a ellos. Si, si en un determinado, la organización menciona que la colonia 20 de noviembre, este, estamos con COVID y todo eso, es porque ellos nos metieron, porque ellos como representantes o, o una organización, los líderes fueron los que nos, nos metieron, pero no tomaron nuestro consentimiento. Sí, bueno, mi nombre es Mauricio Santiago, soy, este, abogado, soy, este, licenciado en Derecho, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, y, bueno, también tengo una maestría en Derechos Humanos y me he especializado sobre todo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Me tocó conocer el caso del 19 de junio, efectivamente, estamos muy cerca, la JECO está muy cerca a Asunción del Islam y, pues, el 19 de junio, y, bueno, pues, nos enteramos por medio de la radio y, pues, acudimos inmediatamente, ¿no? Estuvimos, este, acercándonos a las familiares de las víctimas, de las personas que perdieron. ¿Qué pasó realmente, no?, ese 19 de junio? Pues, ese 19 de junio, como lo decías un rato, hubo una ejecución extrajudicial, ¿sí? O sea, perdieron la vida siete personas a manos de agentes del Estado, ¿sí? O sea, fueron asesinados por la Policía Federal, la Policía Estatal y también estuvo la Policía Municipal. Fue responsable el gobierno mexicano, ¿sí? Fue responsable el gobierno federal, fue responsable el gobierno estatal y el gobierno municipal, ¿sí? La pregunta que nos han hecho muchas veces es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué va a pasar con los sobrevivientes? ¿Qué va a pasar con los familiares de las víctimas? ¿Qué va a pasar con los responsables? ¿Sí? Porque aquí hubo responsables directos, autor material y autor intelectual. ¿Sí? El autor material es el que ejecuta el hecho, ¿sí? Es la policía el que efectuó el disparo, el que privó de la vida, ¿sí? A las personas. El autor intelectual es el que dio la orden, ¿sí? Entonces, está muy claro que ahí hay un responsable, hay un responsable que se llama mando policíaco, hay un responsable que es gobernador, un responsable que es presidente de la República, secretario de Seguridad Pública, jefe de la Policía Federal, mandos de la Policía Federal, mandos de la Policía Estatal. Son los responsables. ¿Qué va a pasar con los responsables? Hubo varias acciones, ¿no? Como una de esas acciones, pues, irse todos los heridos, se trasladaron, estuve con ellos, los familiares de las personas que cayeron a México, a Casa Chitla, ¿no? Ahí estuvieron para recibir atención médica y, bueno, se vio todo un proceso. Los familiares se unieron en un momento, pero actualmente hay varios grupos, ¿no? Digo, hay varios, me refiero que se formaron varios grupos, los más trascendentales es el grupo de sobrevivientes, la Gía Conochitla, ¿sí? Donde efectivamente están los familiares de tres personas que perdieron la vida, ¿sí? Y también el grupo del COVID, también hay tres familiares de personas que perdieron la vida, ¿no? Y bueno, y también en el grupo de sobrevivientes de la Gía Conochitlán, pues, está un gran número de personas que recibieron los impactos de baja. Es la forma arbitraria de la privación de la vida de una o más personas por agentes del Estado o particulares con el consentimiento de la autoridad. Una ejecución extrajudicial, sobre todo, es como cuando una persona sin un juicio se le priva, ¿sí? De una forma arbitraria de la vida, ¿sí? Sin que se haya sido un juicio. Por eso se dice ejecución extrajudicial, ¿sí? Sí, bueno, de oficio se inició una carpeta de investigación de la PGR, en aquel entonces, ahora es PGR, donde efectivamente se iniciaba la investigación de los hechos en materia penal, ¿sí? Hay una carpeta de investigación, la PGR está siguiendo esa investigación y pues debe de haber un resultado, ¿sí? Y ese resultado tiene que ser una orden de aprehensión, ¿sí? en contra de los autores materiales e intelectuales de los hechos 19 de julio. Ahora, la estrategia en materia de derechos humanos, ¿cuál ha sido? Hemos presentado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esa petición la presentamos precisamente con fecha 5 de junio de 2017, de 2017, un año después de los hechos, o sea, inmediatamente presentamos la petición. Esta petición, le digo, es presentada en la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos directamente a la Comisión Interamericana, ¿no? Pero va con atención a la Relatoría de los Pueblos Indígenas. Y el título de nuestra petición es, sobre todo, Ejecuciones transjudiciales de 6 personas indígenas mixtecas en la masacre del 19 de junio de 2016 en Oaxaca contra el Estado mexicano. Presentado al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana y, pues, en la Corte Interamericana, pues, si llega el caso, ¿sí?, pues, va a ser sentenciado el gobierno mexicano y va a ser condenado, precisamente, a la reparación del daño integral, entre otras, el derecho de no repetición y, efectivamente, al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que llevamos. Nosotros nos estamos viendo más por la vía legal, ¿sí? Todo, todo el procedimiento ha sido legal. Político, no lo hemos hecho, ¿sí? Pensamos más en la vía jurídica. Y, sobre todo, como abogado litigante ante el sistema interamericano, confío que el caso va a llegar. Y sé que, efectivamente, una sentencia de la Corte Interamericana es vinculante y es obligatoria para el gobierno mexicano. La Corte Interamericana 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 Gracias por ver el video.